¿Gestionas tu marca personal? Hola, soy Daniela Vic y hablo desde Brasil para Portal Brandiosas y este es mi vídeo de estreno donde quiero llamar su atención. Para empezar nuestra charla quiero decir que hay mucho ruido en el mercado sobre el concepto de marca personal. Hay quien dice que se construye, otros que se desarrolla. Hay también quien dice que la dejamos. Pues te cuento que todos tenemos una marca personal y la diferencia está en quien la maneja conscientemente con intención y quien no. Dejamos nuestra huella personal en cada punto de contacto, por lo que nuestro posicionamiento en el mercado, este sí, lo debemos construir. Sin embargo, creo que nuestra marca personal es una huella que se queda en todos los puntos de contacto, sean digitales o no. Y para gestionarla, hoy deseo dejar para ti algunos consejos. Tener conciencia de marca. Mismo si trabajas en una empresa o tienes un emprendimiento, no importa. Tu marca personal no se trata de tu ocupación o certificaciones, tampoco de tu empresa. Después de la conciencia hay que tener una intencionalidad. O sea, qué quieres dejar en la mente y corazón de las personas, de tus amigos, clientes, qué quieres en el mercado y que hable de ti. Cómo quieres que te reconozcan. Estrategia y acciones. Tener estrategia habla acerca de decidir caminos para lograr tus objetivos. Hay personas que tampoco tienen claridad acerca de sus objetivos. Y sí, es demasiado importante para empezar la movimentación. Después, las acciones deben estar de acuerdo con la estrategia. Apuntaste. Tener conciencia de marca. Tener una intencionalidad, estrategia y acciones. Entonces, hace gestión de una manera continua y no eventual. ¿Dónde te encuentras en este momento? Dime. Si te gustó este vídeo, comparte conmigo tu opinión. Me gustaría conectarme con usted. Un abrazo.